¡Suscríbete! 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 Que no tengo más Hoy que cumple este año Te tengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Váyanla de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Que viva el cumpleaños Fuertes los aplausitos para él Sí señor, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ¿Cómo lo estamos pasando? No parece, no, no, no Otra vez, ¿cómo lo estamos pasando? Ahora lo vamos a pasar mucho mejor Porque María Chacica Antaméxico dice Presente esta hermosa tarde Celebrando el cumpleaños número 25 De don Antonio, Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga, le llene de mucha vida De mucha salud Y de mucho dinero también Para que sigan compartiendo con esta hermosa familia Que tiene Este pequeño regalito Va de parte de su nieto Alejandro Con mucho cariño para usted Espero que lo disfrute Y que todos se lo disfruten ¡Viva el cumpleaños! Y que beba Ok Tenemos un Unas canciones que nos pidieron Con mucho cariño para usted Vamos a empezar con Estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Dos! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre Lo que tienes Y mi palabra es la ley No tengo tronoría Y nadie es quien me comprenda Pero sigues siendo el mi rey Ese aplauso sería bonito Para el compañero Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Vamos! Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo Marriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y su palabra escucharé No Ni nadie es quien me comprenda Pero sigues siendo el mi rey Viva el rey de la casa Sí señor Fuerte los aplausos para él El hijo perdido de Vicente Ahí está A ver ¿Qué otra cancióncita tenemos por aquí Que pidieron? Con mucho cariño Para el viejo Que no es tan viejo ¿Verdad? Todavía tiene el pelo negro Es un buen tipo de viejo Que anda solo allí esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Que no es tan viejo Que no lo miró desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo Con tendría y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora Ya ganinas Lento Perdonada al viento Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo A ver Y los hijos ¿Dónde está el besito Y el abrazo? Parece gran padre Tiene los ojos buenos Y una Figura pesada La edad Se dominó Y encima Sin Carnaval Ningún Pazas Yo Tengo los años Nuevos Invaderé Los años Viejos El dolor Lo lleva Dentro Y tiene historia Sin tiempo Dos Viejo Ahora Ya caminas Lerdo Perdonando el viento Yo Soy tu sangre Mi viejo Yo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Soy tu sangre Mi viejo Eso es Aplausito Bien fuerte Viva Compañero Un aplauso Bien bonito Para nuestros Compañeros En esta tarde A ver El aplauso Y aplaudimos A nuestro querido Más Corradero Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo A saludar Y al reclamarte Ese abrazo Que se quedó En tu regazo Cuando salí A caminar Yo te digo Cascarrabias Aunque a veces Es verdad Bien lo digo Con cariño Cuando como yo Era niña Bien lo sabes Papá Y era Dios Que no me faltes En la aurora De mañana Para mirar Tu figura Recostado En la ventana Tus consejos Me han servido Para escalar En mis montañas Por eso Viejo Querido Que Dios Bendiga Tus canas Y lo aplaudimos Bien bonito Antonio A ver El aplauso Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces Es verdad Te lo digo Con cariño Como cuando yo Era niña Bien lo sabes Papá Y era Dios Que no me faltes En la aurora De mañana Para mirar Tu figura Recostado En la ventana Tus consejos Me han servido Para escalar Mis montañas Por eso Bien Tu querido A ver Dios Bendiga Tus canas Que Dios Bendiga Tus canas Que Dios Bendiga Tus canas Le aplaudimos Bien bonito Antonio A ver La silla Que se coloque La canción Que la pidieron Como tu sangre En mi cuerpo A ver Las hijas Las hijas Cada día Que amanece Yo quiero Verte Con tu sonrisa De niña Y tu niña Transparente Ya que Dios Me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hija mía Que estaré Contigo Siempre Yo no sé Cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte De adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor padre Yo tengo Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera Seguir Tus pasos Porque Tú eres Mi ejemplo Toma Mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos Caminemos Siempre Juntos Te adorré Que allá Te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes Como tú Sangre en mi cuerpo Y esos aplausos Para esta hermosa familia Que Dios lo bendiga Y lo permanece Así juntitos Pero siempre Si señor Ahora ven aquí Conmigo Que mientras Te tengas cerca Quiere arrullarte En sus brazos Como cuando Eras pequeña Gracias papá Por quererme Por cuidarme Y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame En tus brazos fuerte Y aunque en mujer Me convierta Quiero ser Tu niña Siempre Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos Siempre Juntos Y a donde Vaya Te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes Como tú Sangre en mi cuerpo Y esos aplausitos Para ellos Si señor Que viva el cumpleañero A ver que viva Ok Seguimos con este Ramillete de canciones Que nos pidieron También En especial Para una persona Para Marta Suárez No la podemos dejar Por fuera mi amor También le quieren dedicar Sus canciones Así que Y el aplauso Y el bonito Para Marta A ver el aplauso Algo en la que nunca Se pague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú que mereces todo Tú eres la culpable Que yo existe En este mundo loco Soy la única mujer Que en mi vida Nunca me ha dejado sola ¿Cómo te paga? ¿Cómo te paga? ¿Cómo te paga? ¿Cómo te paga? Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Antes te decía Antes te decía ¿Cómo te paga? ¿Cómo te paga? ¿Cómo te paga? El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Hay quien tiene Hay quien tiene a su madre Lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre En la casa Y unos no la quieren Como yo amo a la mía Con este amor profundo Porque el amor De una madre Pa' mí Es lo más grande Del mundo ¿Cómo te paga? Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime ¿Cómo te paga? Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses ¿Cómo te paga? Y bien bonito Aplaudimos a Marta Para la señora Marta Su sombrero también Con mucho cariño Para usted Yo tengo la mejor mujer En el mundo Ella nunca la hicieron Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre cuando sufre Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está volvada Solo ella está volvada de paciencia Es mi madre la gente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y ese aplausito para ella Es mi madre la que me dio la vida No solo eso también me dio la suya Para mi madre ver mi meta cumplida Por ella decía cumplir las suyas Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Sí señor Y esa vuelve ¿Dónde está la bullita para la cumpleañera? ¿La bulla? Para el cumpleañero No para la cumpleañera Vieron que no están escuchándome nada Ay Dios mío Bueno Se acabó ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Qué dice mi compadre? ¿Seguimos? Por ahí quedan las canciones Pero son para ella Me la pidieron para ella Usted acepta Como buen caballero Entonces me la baila también Por favor Un ratiquitico no más Es que me pidieron que por favor Que la pusiera a bailar Un ratito Una vueltique no más Sí A ver Y las palmitas Pa, 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 pa Eso Antonio A ver que lo baila La velita es con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guardalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día ¿Qué pasa con la palmitita mía? Que se me acuerda Que se me acuerda Guardalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día ¿Y dónde está la bollita? No se ha acabado No se ha acabado Sigue bailando Denle una vueltita Denle una vueltita Suena el duro muchachos Por la de las calles Por la de las calles Suena el duro muchachos Pongan la de las calles De este gallo Para contarle a mi madre Yo no necesito Que se me esté mal Despierta madre Que traigo serenata Tengo encendido Debo siempre el corazón Y aquí tan linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Vengo a decirle Que es que reina Con sentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Es un consejo Es mi deseo En esta vida Madrecita querida Y esas palmas 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 Despiértese Quiero llenarla De besos Y de flores Amores De mis amores Y de mis alegrías Yo necesito Que llegue A este marido Yo quiero demostrarle Que levanten la mano Las hijas de Marta Vénganse pa'cá Pa' dónde va Venga Venga Están las hijas de Marta Por aquí Vénganse mi amor Venga Venga Y las palmas Palmas Yo quiero demostrarle Cómo lo bailan las hijas La mamá no le gusta bailar Pero las hijas sí A ver Besa 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 que más aplauda Besa que más aplauda Besa que más aplauda Me mando Me mando Me mando Hasta abajo Sa 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 Y a cruzar Y a cruzar Sa 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 Y a cruzar Más o menos Vamos a ver a la otra vuelta Mi amor Todos los días Y esa palma No se me vaya No se me vaya Vamos a ver Quiero llenarla De nervios Y de todos Amores De mis amores Y de mis alegrías No necesito No necesito Inferno Esta magia Yo quiero demostrarle Pabaco Pabaco Amigo, ¿qué te pasa esta acción? Seguro es por redes sociales que no te ves Voy a irme a las marcas para los hongos Que el llanto y el destrezo de sus sedes Amigo, voy a darle un buen concepto Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si te quieres O comparte una arma si te fíes Y vuélvete asesino de mujeres ¿Cómo dice? Andas como una sobredosis de ternura Aficialas que un beso sin dulzuras Contáqueras de todas tus locuras Mátalas, confiores tú, canciones no les falles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y donde está la bonita para el compañero Despierta las comunas, cernura Sinceros y especial llevan en flores No importe, no importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darle un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O comparte una droga si te fíes Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Aficialas con besos sin dulzuras Contáqueras de todas tus locuras Mátalas con flores, con ganancia No les falles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no haya una mujer en este mundo Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año sin fin Apágame la vela María Apágame la vela María Apágame la vela María Déjame, digo Quienes de los sentidos Apágame la vela Apágame la vela Antonio Apágame la vela Antonio Apágame la vela Antonio Que le apague la vela Ok, muchísimas gracias mi gente María Chacica también nos dice Hasta luego mis cuates ¿Dónde está la bullita para el muchachero? Y esos aplausos bien fuertes para él Muchas gracias Un saludo para todos y todas los que están aquí presentes El día de hoy es un día muy especial para mi no no Antonio Que se encuentra cumpliendo 60 años de salud y vida Hoy se encuentra hablando de parte mía y de parte de mi familia Ya que es algo muy importante y son tus cumpleaños Ya que cumplir 60 años no significa seguir envejeciendo Sino por el contrario Significa llenarse de más sabiduría, entendimiento y experiencias Ya que esta misma experiencia hay una etapa por la que todos tendremos que un día pasar Y es un día muy importante ya que nos encontramos todos los que te queremos Cerrando tu vida en el cumpleaños Quiero también aprovechar para esta ocasión para desearte un día lleno de muchas alegrías Y mucha felicidad ya que todas las cosas buenas te las mereces más que a nadie No puedo evitar sentirme orgulloso de ser tu nieto y tener la suerte de contar con un abuelo tan maravilloso como tú Me has demostrado a lo largo de los años que eres una figura inspiradora y un ejemplo para mí y para mis otros primos Tus valores, tu sabiduría, tu inteligencia y tu cariño incondicional son un legado que yo aprecio y valoro profundamente Cada momento que Dios me regala a tu lado ha sido un regalo muy grande Lleno de risas, historias, lecciones de vida Al igual que tus consejos siempre han sido aceptados y tus abrazos reconfortantes Gracias por ser mi guía y mi ejemplo para seguir estudiando esta carrera como lo es el derecho Así que de parte mía y de todos los que están aquí presentes Queremos desearte un feliz cumpleaños y le pido a Dios que te dé muchos años más de vida Le pido un fuerte aplauso para mi nona Tena Celas Gracias por ver el video Gracias por ver el video